Parte 2 Bueno, ya me he tomado un descanso y vamos a seguir con la parte 2 que por lo que he visto en las filminas entra ya más en materia, ya no es tan filosófico y va más al grano de algunas cosas más técnicas Las filminas las escribí hace tiempo por lo que no me acuerdo muy bien de lo que había escrito en algunas Voy a ir ya presentando todas las líneas de cada diapositiva y luego leirlas todas de una en una en vez de escarlas una, luego otra y luego otra porque me pilla a veces por sorpresa Pues nada, vamos a ir empezando Y hemos quedado que esto iba de... que van a depender tus ingresos, ¿no? Pues aquí empezamos a sacar una lista de cosas Uy, ahora Pues tus ingresos van a depender de cuánto tiempo y dinero le dediques, es muy obvio Del nicho de los contenidos de tus sitios De los famosos CPC y CTR Que es el costo por clip y el... y el famoso este... tanto por ciento entre los clips y las visitas con el que hay que andarse con mucho cuidado Del tráfico que reciba tu página y del tipo de visitas que recibas Vamos a ver, puedes recibir mucho tráfico Pero... que las visitas no interactúen con tu página Sean muy cortas, etc Y entonces eso Google... bueno, tanto Google como Asense Cada uno por su parte Google por el posicionamiento y Asense por el... CPC Y el... sí, sobre todo por el CPC Pues... dependiendo las visitas El tiempo que duren en la página Cuanto... cuánto se echen en cada... en cada post que... o en cada sección que visiten Pues hay algo que se llama el índice de rebote, ¿no? ¿Y qué es el índice de rebote? Pues el índice de rebote es como que... Si alguien llega a tu página y en menos de 5 segundos se va Y no interactúa, no entra a ningún enlace, no ve ningún post Ni se para, ni siquiera hace scroll en la página Eso se entiende como que... que llega y ya se va Entonces es como un rebote que ha rebotado en la página Pasa y se va Pues eso está mal visto Tanto por Asense como... Como por Google Entonces tienes que evitar mucha... que... las visitas de ese tipo Por eso te digo que... Los blogs tienen que ser legibles e inteligibles para las personas Porque si no lo que te va a pasar es que vas a tener muchos rebotes También... si envías tráfico masivo del tipo... Otohills y... y cosas por el estilo Ese tráfico no interactúa y es todo tráfico basura Que te produce uno... un tanto por cien un índice de rebote altísimo Del... ochenta y pico y noventa por cien Y eso tienes que tenerlo siempre... por debajo del cincuenta por lo menos Y si... y si no llego al cuarenta mejor Entonces tienes que... conseguir un buen tráfico Un tráfico que sea real, que sea orgánico Y que sean personas humanas... que vean tu blog y que se queden en él Y que interactúen De eso te tienes que ocupar tú Hay muchos trucos y plugins y... y formas de enganchar a tus visitantes Y hacer que visiten otras secciones de tu blog Pero no nos vamos a parar ahora a hablar de ellas Otra parte... que tu público sea el adecuado Eso también es importantísimo Porque... si te pones a... a publicar y a spamear como loco por todos lados Es muy posible que la mayor parte de la gente... pues... lo que publicas no le interese Por eso es spam justamente Porque es... publicar cosas que... no tienen nada que ver Que... pues... a saco, ¿no? A discreción Y bueno, si alguno cae o si alguno compra o si alguno entra a la página Pues... suerte Pues no... no tienes que ir así... a saco Tienes que buscar un público, escoger un nicho, estudiar el nicho Y saber... en qué sitios está tu... tu gente La gente que te va a dar vida a tu blog La que va a hacer clics La que va a interactuar con tu página El tamaño y la actividad de tus comunidades De eso ya... que ya habíamos hablado De que había... que era interesante crear comunidades en... O en Twitter... o en... grupos y fanpages de Facebook En... Google Plus Incluso aunque Google Plus te mueres un poco de la pena Pero... pero bueno, por estar ahí Y bueno, que si tienes unas comunidades grandes y activas Y... publicas a menudo Pues entonces vas a generar un... un tráfico orgánico excelente Luego están tus conocimientos de SEO y marketing en general Es decir, todos los trucos de marketing que sepas Para atraer a las personas Para conseguir visitas Para llamar la atención Eso siempre van a ser bienvenidos Y luego sobre todo De conocimientos sobre SEO Tienes que saber por lo menos lo básico de SEO Y trabajarlo mucho Es una parte un poco... quizás pesada o aburrida Bueno, aunque cuando le coges el gusto no lo es tanto Pero hay partes a veces como el generar backlinks Y... y cosas por el estilo que son un poco pesadas Pero bueno, son necesarias y... Al final llega la recompensa Y... por esta parte También depende Tus ingresos van a depender Aunque parezca que no O una tontería de tu estilo y tu carisma Es decir, si eres alguien que... Que cae bien Que hace gracia O que... no sé Que por alguna razón resulta interesante O el estilo en cómo hacer las cosas O cómo... Las diseñas O cómo las haces Pues eso... Tiene su tirón Y es una forma de conseguir Seguidores y de fidelizar a gente ¿No? Tienes que conocer... Bueno, es lo que se llama un poco también el branding ¿No? Tienes que crear tu estilo Tu etiqueta ¿No? Que se te conozca Que sepa quién eres Y... Y bueno... Pues que... También depende de eso Aunque parezca que no Entonces... En el apartado este De que van a depender tus ingresos Así por encima Está hablado Vamos a ver Qué más tengo por aquí A tercerizar Que lo iba a decir antes Pero como sabía que venía por algún lado Me lo he guardado Pues bien ¿De qué forma puedes mejorar los resultados? Esto es... Es otra parte Eh... Pues tercerizar o delegar tareas Pues eso... Cuando llegas a determinado nivel en Ascense Es una buena cosa Bueno... Porque al final igual no das abasto Pues... Eh... Tercerizar tareas como diseño Como alguien que te escriba post Por ejemplo Alguien que... Te genere los backlinks O likes en Facebook O a tu fanpage Bueno... Hay muchas tareas que puedes comprar ahí Baratas En sitios como Fiverr Genius En Mercadillo 5 Y que te van a ahorrar un montón de tiempo Y bueno... Como también hemos hablado De que en... En Ascense Aunque parezca que no Que todo es gratis Porque sí Te lo puedes hacer gratis Pues... Abres una cuenta de Gmail O de Google Que es gratuita Con esa cuenta Abres una de Blogger Abres una de... De YouTube Y una de... Y otra... ¿Me falta? Y una de Ascense Claro La principal Ascense Y bueno Pues es... Todo eso es gratis Y con eso puedes empezar ya a generar dinero Eh... Con Ascense Pero ¿Qué pasa? Que por ejemplo Es mucho mejor si tienes un dominio propio Y ya lo primero que deberías de invertir Es un dominio Que por unos 12 dólares al año Pues... También te ve... Te merece la pena Y te sirve para mejorar los resultados Otro... Otro detalle con lo de tercerizar Antes de que se me pase O delegar tareas Es que bueno Si eres de los que no eres un Blogger Pero que eres una persona con... Con visión de negocio Ahí en Ascense Pues lo que puedes hacer Si... Pues es justamente eso Pagar a gente Para que te cree los Blogs Para que los posicione Para que... Haga las cosas que tenga que hacer Que tú... No tienes tiempo Te son engorrosas O no sabes Eso es tercerizar Contratar a gente Para que te haga tareas Contratar a un programador Para crear un sitio interactivo Viral Como un creador de memes Por ejemplo Pues... Sí Realmente Eh... Esto es una buena Fórmula Es bueno tener Algún amigo programador O contratar alguno de... Y conocer alguno de confianza Porque ya habíamos hablado De que el Blog individual Está muy bien Pero... Lo mínimo para... Conseguir unos resultados Un poco ya... No razonables O por decirlo de alguna forma Es ya tener Por lo menos Varios Blogs Funcionando en nichos diferentes Y posicionados en nichos diferentes Unos 4 o 5 Por lo menos Lo puedes hacer solo con uno Pero... Es más... Más sencillo Generas más Aunque parezca que no Teniendo varios Es decir Puedes tener uno principal En el que pongas más carne en el asador Y otros que no los actualices tan a menudo Que no los... Des tanta vida Pero... Funciona mejor de esa forma Y luego decíamos que entonces Pues... La forma de no tener que estar nosotros Ocupándonos de crear los contenidos Y los blogs Y escribir y publicar en todos los blogs Pues sería hacer un... Un sitio interactivo Donde los... Los usuarios entran Se registran O incluso sin necesidad de registrarse Pueden comentar Pueden postear Y... Y pueden interactuar con el sitio Es una forma de tener... Visitas constantes Y... Lo posicionas bien además Un ejemplo es el... Un creador de memes ¿No? Y... Bueno... Hay otros Yo he creado por ejemplo Que os podría mostrar Una página para editar gráficos en línea Que desde... Desde la página Pues puedes crear Banners e imágenes para publicar en grupos de Facebook Cabeceras de blogs Y de toda clase de cosas De forma gratuita Y... Y online Sin necesitar que... Estar ningún programa en el ordenador Pues he creado una página así Que ahora de momento Solo está como cumpliendo su servicio Pero que la convertiré en un futuro En una comunidad Ya veré la forma y el gancho para hacerlo Y eso es ese tipo de páginas Pues ese tipo de páginas Yo por ejemplo Lo he creado Con un poquito de... De HTML Que sé Y bueno Y utilizando WordPress simplemente Pero en algunos casos Y para algunas cosas en concreto O bueno También No... Ascent no se limita solo... No solo a blogs ¿No? Pueden ser sitios web en HTML O pueden ser scripts PHP Por ejemplo ¿No? No tienes que ser solo blogger O WordPress Eso es una confusión también que hay Hay sitios de otro tipo Tipo portales de clasificados o así O fauces de Bitcoin Con... Con Ascent Y en muchos casos Pues tener un programador a mano Para que haga algunas cosas La página que tú... Quieres que haga Y no sabes cómo Pues... Es... Buena cosa Y es lo mismo Es tercerizar o contratar O que sea socio Como hablamos antes De... De tener socios Pues tener un socio programador Hay... Estas toses Bueno Hacer un buen uso De los autopublicadores de Facebook Pues digo hacer un buen uso Porque... Los autopublicadores Al principio está un poco En contra de ellos Y de los grupos Y de publicar Tipo spam en los grupos Pero me di cuenta De que eso funcionaba Al final Bastante bien ¿No? Que... Que merecía un poco la pena Y... Pero... Lo que pasa Es que... Es que hay que hacerlo bien Correctamente Segmentando el público Y no spameando por todos los lados Y... Y no enviando mensajes privados Etiquetando a la gente De forma masiva Ni todas esas clases de cosas molestas Que... Que no sé cómo esperáis Que la gente Pues... Se una a vosotros ¿No? Porque... Porque lo que hacéis Es espantar al personal Cuando... Bueno... Os hablo así No os hablo en particular Quiero decir que Quien hace eso Pues espanta a la gente Entonces hay que hacer El buen uso Es decir Publicar posts Interesantes Llamativos Con buenas llamadas a la acción Con imágenes buenas Con textos Bien pensados Bien estructurados Bien escritos Porque hay cada defesio Por ahí que no veas Todo en mayúsculas Todo lleno de memes Que... Que bueno Que te mareas Te salen espirales En los ojos De mirarlos Entonces hay que hacer Una cosa decente Que quede profesional Y hay que Publicar En los grupos Adecuados Y buscar Grupos de calidad Y con Y con muchos miembros Eso es una cosa También para hacerle Un estudio aparte Y... Es una buena forma De conseguir Tráfico orgánico Más efectiva A mi me ha resultado Bastante más efectiva Sobre todo Cuando utilizaba Ocultos De aquella Que los propios Anuncios de Facebook Porque al final Los propios Anuncios de Facebook Casi que Sacabas lo mismo Que invertías En anuncios En cambio Los autopublicadores Te sale gratis Y... Y todos los resultados Que consigas Son bienvenidos Entonces es muy interesante Usar autopublicadores Autopublicadores Actualizados Que no tengan problemas Con Facebook Y... Y segmentando Motivar a tus visitantes A quedarse en la página Y a regresar Pues bueno Eso es de lo que hablamos Que si la página Pues da asco Está... Maltraducida del inglés Y toda esta clase de cosas Y está llena de... De imágenes feas Y de... Y de... Y de banners Y pop-ups abusivos Y redirecciones Y adfly por todos los costados Pues espantas a la gente Entonces tienes que buscar Una página Que sea limpia Que sea clara Que la gente No se espante Cuando llegue Que cargue Bien Lo más rápido posible Eh... Animar de alguna forma A los visitantes Lo que más suele animar Es que... Es que tengas unos contenidos Buenos Interesantes Y que aporten valor Y bueno Aparte de eso Pues puedes hacer cosas Como ofrecer regalos Ofertas Concursos Y todo lo que se te ocurra Bueno Convertir a visitantes En suscriptores Esta es una opción También Muy interesante ¿No? Perdón Es decir Es algo que Que no he visto a nadie Estudiar O hacer algún caso de estudio Eh... En ese sentido Pero por ejemplo No se habla De utilizar autoresponders Para tráfico Y tráfico de ascens Siempre estamos buscando Tráfico orgánico Pues ¿Qué tráfico orgánico Mejor que el de tus suscriptores Si tienes una Una buena lista de suscriptores O de contactos O tienes una red ¿No? Pues Manteniendo Unas secuencias De correos Enviándoles boletines Pues Eh... Consigues que Se mantengan interesados Que entren a tus enlaces Ofrece siempre Por el medio Algún regalo ¿No? Lo que se conoce Como soborno ético ¿No? Algún regalo A cambio del email Y a cambio de que te den permiso Para enviarle Pues por ejemplo Las actualizaciones De tus posts Y alguna oferta De vez en cuando Sin abusar A la gente Para venderle No hay que abusar No hay que estarle vendiendo Todo el rato Cada... Tantos mensajes O enlaces Con contenidos de valor O regalos O... O lo que quieras De valor Que ofrecerles Pues de repente Pues le metes algún producto De venta O en la página Por ejemplo Donde está el vídeo Que prometes ¿No? O... Pues ahí Tienes ahí un enlace O un banner Y bueno Y así la gente Muchas veces Como sin querer Es cuando más cae Y cuando más compra Cuando no siente Que le estás vendiendo Entonces Trabajar con... Con autorrespondedores Es una opción interesante Para quien se le dé bien El email marketing Es muy sencillo Los hay gratuitos Y muy buenos Otro consejo Hacer un buen coaching Pues sí Es una buena idea Hacer un coaching O un buen curso Y aprenderte bien 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 Todos los entresijos Y... Antes de lanzarte Tener digamos Una idea ya Un proyecto O un esquema De... De cómo vas a hacer De cómo vas a crear Tu activo Estudiar primero Los nichos Ver las plantillas El servidor El dominio Unas cuantas cosas Que a veces hay que tener en cuenta Antes de empezar Porque luego Después de metido En el asunto Cuando ya estás hasta el cuello Es un poco difícil Salir o a rectificarlo ¿No? Entonces si desde el principio Ya tienes todo un poco Ya organizado Pues es mucho mejor Tener un servidor Que responda bien Ante tráfico masivo He dicho en algún momento En el vídeo anterior Que bueno Que el secreto verdadero De... De Asens Pues no es tener un... Un servidor rápido Y bueno En cierta parte Es... Es verdad El secreto es otro Lo que decimos siempre Dar calidad Y atraer a la gente Pero... Si bien eso Es muy importante Claro Que la página responda Que no se quede ahí Media hora cargando Y que no haya forma De verla Que no se... No se pueda hacer scroll Que parezca que se te queda El... El navegador bloqueado Como si... No sé Medio hasta parece Como si tuvieras un virus Entonces esa es una cosa buena Un buen servidor Que tenga buena respuesta Y sobre todo Si le vas a meter Bastante tráfico Tráfico masivo Pero aunque sea masivo Cuidado Que no sea masivo De robots Y que no sea... Masivo De plataformas De estas Que todos sabemos Porque eso No sirve Y bueno Se me está secando Tierra la boca Otro vasito de agua Y continúo Ahora vamos a hablar De que te tienes que olvidar En... En Ascense A la hora de trabajar Con Ascense Y vamos a sacar La chuletilla Ahí vienen Las letras De mucho dinero Un poco tiempo Sin invertir Y todavía invirtiendo Lleva su tiempo De maduración Pues es cierto Que incluso Cuando inviertas Dinero En Ascense Tampoco A lo mejor Vas a ver Tantos resultados Al principio La cosa va creciendo Y es mejor Calentar la cuenta Sobre todo Si... Si el blog Y la cuenta Es nuevo Es mejor Que no empieces Con intención De ya hacer 300 dólares Al día De principio En los primeros meses Mejor Vete Posicionando La página Y haciendo las cosas Bien tranquilamente Generando Y luego Vete Vete creciendo Pues bueno También sobre eso Hay que tener cuidado Porque hay gente Que con lo de invertir Se ciega ¿No? Que de repente Se invierte Pues no sé Hasta 3000 dólares He visto alguno Y luego resulta que No me acuerdo Cuál era el problema Creo que tenía La cuenta sin ping O algo así Aún no había Enviado el ping Y yo decía Pero hombre Pero como Pero como haces eso ¿No? Entonces Tampoco inviertas A lo loco Es decir Invierte Según vayas ganando Es decir Tampoco vayas De gratis Como siempre De mor Y solo Y solo recibir Y no aportar Pero bueno Invierte con cuidado Y con cabeza ¿No? Otra cosa que te puedes olvidar De que vayas a conseguir nada Haciendo poco y mal Eso Es evidente Y aunque lo decimos Todo el rato De muchas formas Es mejor repetirlo Y que quede Bien grabado En el cerebro Te tienes que olvidar De si no estás dispuesto A aprender cosas nuevas Todos los días Si Todos los días Vas a tener que aprender Todos los días Hay alguna nueva estrategia O cambia el SEO O cambian las normas De AdSense O Hay algo Que cambia en Wordpress O bueno O en Blogger Cualquier Cualquier cosa A ver que es bueno Aprender cosas nuevas Y tener nuevos conocimientos Y herramientas Saber como funcionan Saber como funciona todo Como hacer campañas En Facebook Como Cómo crear una cuenta De Twitter Todas las cosas Te vas a necesitar Que al principio Ni te las imaginas Bueno Otra de la que te tienes Que te olvidar Y es muy importante De pasarte el día De grupo De grupo De Facebook Buscando fórmulas mágicas Por Skype O por Inbox Si que eso pasa mucho Que ves a la gente Toda por los grupos De Facebook Llorando Y mendigando ¿No? Es terrible Como mendiga Alguna gente Y lo que mendigan Es una Siempre son Aun por encima Son fórmulas mágicas De no tengo dinero Quiero todo gratis Y estoy empezando Vuestro de Ascense Y quiero A ver si puedo ya Ganar 200 El primer mes ¿No? Hay mucho de eso ¿No? Y hay gente Que a la vez Que está apuntada En todos los grupos Que se la pasa El día En los grupos Y yo digo Ostras Si todo el tiempo Que se pasan En los grupos Lo dedicaran A estar posteando Y posicionando Los blogs Yo creo que ganarían más Y porque no hay Ningún secreto Que buscar Ni ninguna piedra Filosofal Pero ahí los tienes ¿No? Entonces yo creo Que esa es una cosa Ves que hay que Quitarse Esa tontería En la cabeza Pero de lo primero Y esto Bueno es una Continuación de lo mismo Que cada palabra Que malgastas Buscando soluciones Miragrosas en chat Mejor conviértelas En contenidos Para tu blog Es evidente Me di cuenta Un día En un chat De Skype ¿No? Cuanto gente Cuanto escribía Cuanto escribía yo Cuantas horas Nos pasábamos escribiendo Cosas que al final Era un absurdo Era hasta diálogos De besugo Ya al final Y en vez de estar Trabajando En ases ¿No? Y luego decimos Ostras ¿Por qué no Porque no estoy Generando dinero? Claro Es que te pasas El día chateando Hombre No, no Pero nos pasa a todos Hay que estar Fuerte Y ser consciente ¿No? Y darse cuenta Y poner límite A eso Las redes sociales Y eso Los chats Son muy peligrosos Muy distractivos Y muy Muy malos Para la productividad Y bueno A ver que más viene Hombre Claro De lo que tienes que olvidar De siempre Es de fórmulas mágicas Con final trágico Y si digo lo de final trágico Medio con humor Porque No es tan trágico Pero bueno Ya sabemos Algunos consejos Vamos allá Dejarte Procastinar Por las redes sociales Y ponerte en serio Con tus sitios Promoción Y contenidos Es decir Un poco de continuismo De lo anterior De eso De centrarte De dejarte De tonterías De chorradas De Despejar la mente Hacerte un plan Una estrategia Y darle duro Si a veces Existe Lo de No mostrar tus sitios Principales a nadie Es porque a veces Hay gente muy mala Y por ejemplo Si te ocurre Meterte en grupos De estos De intercambio Clicks De Accents Ahí tienes que tener Mucho cuidadito Porque resulta Que estás en un grupo De 20.000 personas Intercambiando clics Pasándole Públicamente El enlace De tu blog A muchísima gente Y resulta Que luego Uno por la que sea Se enfada contigo Y como ya sabe Donde tienes tu blog Agarra y se hincha A darle click En los anuncios De Accents Para que te cierren Una cuenta Y ha pasado Más de una vez Y hay gente Que es así Entonces a veces Hay que tener cuidado Es decir Los sitios principales Si mostrarlos Pero hay que tener cuidado En donde Y donde metes tus enlaces Y con quien andas Y como te llevas Pues otro consejo Pues es Hacer esas tareas Que resultan engorrosas Y no poner excusas Si no te ves capaz Contrata a alguien Para que lo haga Pues bien Pues a veces hay Y yo lo reconozco Y a veces me cuesta mucho Y me tengo que Bueno que hacer Como la idea Tengo que Hasta que meditar A veces para ponerme A hacer las cosas Pero me pongo Me obligo a mi mismo Y lo acabo haciendo Y luego Es que te quedas Descansadísimo Porque la cosa Queda hecha Te sacas un peso Tremendo de encima Y luego muchas veces Pues la No Y generalmente Lo que haces Pues te da Te acaba dando Algún beneficio ¿No? Al día siguiente Resulta que Que has visto Que el post Que hiciste ayer Que no No lo dabas escrito Pues mira Al final Pues ha tenido Un montón de visitas Y ha recibido No sé cuántos clics Y aun por encima Tenías el CPC alto En ese momento Entonces eso Las cosas a veces Son engorrosas Y da pereza Pero la pereza No es amiga Del éxito Ni Es amiga Más bien Del abandono Y del fracaso Bueno Otro consejo Pues es Aprender de todo Lo que puedas No solo de la Sense Sino de todo Lo que implica Internet Y marketing Que debería decir Y marketing online Pero bueno Marketing en general Sirve ¿No? Pues sí Está bien Lo de Ser el rey de Ascense Y saber Todo Todo lo que Que puedas Saber de Ascense Eso no te voy a decir Que no Pero tampoco Te metas en una burbuja Y Y no Y no te niegues Ni cierres los ojos O los oídos A A otros negocios Otras estrategias Veo muchos blogs Desperdiciados Porque solo tienen Anuncios de Ascense Se obsesionan con los anuncios de Ascense Y con el mismo blog Puedes tener Y estar vendiendo Productos de Clickbank Haciendo marketing de contenidos Eso para nada Es incompatible con Ascense Y estás Teniendo dos fuentes De ingreso Con un mismo trabajo Eso es importante Y apuntároslo Bueno Otro consejo Importante Que a ser posible Aunque hagas el negocio Desde casa No quita Que cuando tratas Con la gente O a la hora De hacer tus sitios O tu trabajo Seas tan profesional Como si tratara Un negocio físico Que sea un negocio En internet No quiere decir Que sea jauja Que sea un cachondeo O que sea hacer El tonto Vale Es serio Ya hemos dicho Que es serio Y esto Nos lleva a una conclusión Veamos a que conclusión Los negocios en internet No son la sala De tragaperras Ni el bingo Tampoco estar de bares Con los amigos Pues si Son tan serios Como los del mundo real Y requieren La misma atención Y seriedad Y Ascense No es la excepción Vale Muy bien Hay diferentes recetas Para mejorar resultados Como el CTR Escoger buenos nichos O palabras adecuadas Hay ciertos De cursos Y de sitios En la red Donde encontrar Esa información Es verdad Porque eso es importante Y muchas veces También tenemos Al preguntón Al que siempre está preguntando Está muy bien Que empieces Y que no sepas Pero también Puedes poner Un poco De tu parte La iniciativa Se te tiene que ver Iniciativa Vale Pide ayuda Pero empieza Por ayudarte tú Y entonces Vamos a ver Google Google Y YouTube Están llenísimos Llenísimos De información De la mayor parte De las cosas Que vas a necesitar Saber O conocer O las dudas Que te puedan surgir Casi todas Y si no Pues en algún foro O preguntando en grupos En redes sociales O así Pero casi toda la información Está por ahí Los cursos Lo que te dan Suele ser Un agente Que se dedica A recopilar información Y mostrártela Empaquetada De una forma Atractiva Y ordenada ¿No? Y fácil De digerir Pero realmente Esa información Está toda ahí Entonces Tómate siempre La molestia Primero De buscar Y tratar de investigar Por tu parte Porque aparte De ese espíritu Investigar Es bueno Y no ir ya Directamente a preguntar Oh no sé Qué me pasa No se me ven Los anuncios Y ya vas Y preguntan Aparte algunos Hacen la misma pregunta Están registrados En 20 grupos Y en 20 grupos Hacen la misma Ver en dónde Le responden Primero ¿No? Y entonces Vamos a ver Si puedes hacerlo Estás en tu derecho Pero Estás mostrando Una mala actitud Y vamos a más Pero todo es mi generio Y no sé Por qué puse esta A ver Que bueno Que sí Que digo Que también hay que Conocer bien Y aplicar otras disciplinas Y fórmulas Para generar tráfico Y conseguir un público Que no es todo Centrarse en En CTR Y en CPM Y en VIEW No sé qué Y todas esas cosas La cuenta de Ascent Y eso de afinar Pues los sitios De clics bajos Y todas estas cosas Bueno Hay algunos ajustes Que puedes hacer Para mejorar tu cuenta Pero llega un momento Que no la puedes exprimir más Lo que es Digamos Técnicamente La puedes optimizar Hasta un punto Pero más de ahí Y ya no Ya no se limita A simple optimización Tienes que hacer más cosas ¿No? Entonces Es interesante Pues conocer otras Fórmulas Y otras disciplinas Que se utilizan Pues para generar tráfico Como puede ser Tráfico con vídeos O bueno De cualquier otra forma Que haya ¿No? O con SEO O con redes sociales Y bueno Para que lleguen Los deseados ingresos Vale Esto nos lleva De nuevo A una conclusión Cada sitio Asens Y cada persona Es un caso En particular Un mundo Visto un curso Vistos todos Si ya llevas tiempo Con Asens Lo que necesitas Es experimentar Y mejorar A lo mejor La ayuda de alguien Algún mentor Talleres prácticos Algún buen coaching Pero ahora en adelante Lo único que te queda Es dejar la parálisis Del análisis Y Tomar acción De una bendita vez Que se te hace tarde Nunca vas a conseguir Nada Si Te dedicas A buscar Donde no hay A quejar De poner excusas Y lamentarte No quitar Las distracciones Del medio En los momentos De trabajo Y concentración Si Importantísimo Es muy bueno A lo mejor Cuando te pones A postear O a trabajar O a hacer cualquier tarea Desconectar Skype Teléfono Facebook Y cualquier cosa Que ya te pueda Entretener Y hacer que te olvides De lo que estabas haciendo Tampoco vas a conseguir nada Si esperas que suceda Un milagro Y el dinero El tráfico Los contenidos Vengan del cielo También si pretendes Ganar miles Sin poner un centavo Claro Es muy lógico Casi imposible Es un sueño Y suele ser Un cuento A la lechera Tampoco Si solo te dedicas A soñar Y te pasas el día Viendo si suben Los céntimos En tu cuenta Sense Sí que eso es la obsesión Del que entra 20 veces al día A ver si ya tiene Un céntimo más Un céntimo más Y pensando Uy a ver Si para el mes Gano tanto Y cuanto Y cuanto Y cuanto Pero te pasas el día Pensando Y al final No haces nada No tomas acción Que es en lo que estamos De nuevo Vuelvo a recordar Que hay que tener cuidado Con hacer caso A muchas tonterías Que se dicen Y ahora Unos errores más grandes Es buscar un nicho de moda O el que tiene El CPM o CTR más alto Si tú no sabes De ese tema No te apasiona O por ejemplo Haces un blog en inglés Porque está de moda O porque te dicen Que se gana más Y no dominas en inglés Si ese es un error Muy, muy, muy grande Y el elemento Más importante Para SES Es la pasión Tienes que ponerle pasión Y para que te sea sencillo Y no te cueste Y no se convierta En un trabajo Ni un trabajo pesado Pues haz Un blog O los vídeos De YouTube O lo que hagas Para generar ingresos Con SES Que sea sobre algo Que te guste Olvídate Bueno Porque el Forrest Lo pagan más O porque pagan Mal los anuncios De dentistas No hagas un blog De dentistas Y aún por encima En inglés Y luego Es pineado O traducido A ser de que forma ¿No? No Haz algo que te guste Que es Que es lo mejor Lo más sencillo Y lo que te va a resultar Al final Ni el Forrest Ni nada Y si no eres Para SENS Como te he dicho SENS es para todos Pero no todos Son para SENS Pero no está todo perdido Hay vida más allá De SENS Compañías Y similares Menos estrictas Otros modelos De negocios Menos complicados Si Esta es otra cosa Que también Pasa que con SENS A veces estás muy limitado Y siempre estás temblando Con el pánico al baneo ¿No? Entonces ya alguna gente Yo incluido Hemos buscado Algunas páginas O empresas Alternativas a SENS Que funcionan muy parecido En el tipo de anuncios La forma de pagar Y tal Pero no son tan maniáticos Con el tráfico Con los contenidos Te dan más libertad Y vives digamos Más tranquilo ¿No? Entonces Una vez que estás En SENS Por ejemplo A mi me sucede Que hay blogs En los que no quiero Que Que Por culpa de poner Anuncios de SENS Mis contenidos Estén En cierto sentido Tengo que estar Censurados O tenga que evitar Ciertos contenidos O cierta clase de cosas ¿No? O utilizar Determinada aplicación O poner un anuncio De algo Que a ellos no les guste Entonces Para eso también Se buscan Empresas O Alternativas Y esta Ah Llegamos a la muerte De los ocultos Si Si a SENS Está cansado De que La gente Pues haga Haga blogs Pues solo Para meter Ocultos Enviarle tráfico De Facebook Y sacar dinero Sin aportar Nada más Y generando Un montón De sitios web Ocultos Entonces Dentro de poco Van a desaparecer Porque Van a significar Que te banen La cuenta Si o si Entonces No tiene sentido Utilizarlos Entonces Ha llegado Un momento En el que Lo mejor Es buscar Otras fórmulas Y dejarse Hacer el tonto Con trucos baratos Ah mira Ahora se termina La La De escribir La frase Que era A SENS Se ha cansado De la gente Que no son Bloggers Y crean O pagan Porque les Hagan los blogs Tan solo Con intención De generar Ingresos Usando trucos Ha mejorado El algoritmo Y los controles Sobre los scripts Y las visitas Haciendo que Usar ocultos Sea un suicidio Manero asegurado En poco tiempo Scripts Y plugins Basados en códigos Ocultos También están Condenados A la extinción Pues si Señores Va a haber Que reinventarse Ahora ya Solo queda la posibilidad De hacerlo todo legal Y llevar las cosas Con calma Si queremos cobrar Alguna vez Olvidar la obsesión De querer cobrar El primer mes Para luego No cobrar nunca Eso Es otro punto Importante Que había escrito Si Olvidar esa obsesión De ya el primer mes Cobrar Ni siquiera Doscientos Porque dirás Buah Es que Para cobrar Menos de doscientos Pues mira Pues para no cobrar nada Y vamos a ver Si Si ya tienes un blog Que ya tiene un tiempo Y tu cuenta de ascenso A lo mejor Tiene algo de tiempo Pues bueno Pero un blog nuevo Que tiene dos semanas Y cuenta de ascenso Recién estrenada Con otras dos semanas Pues que quieres que te diga Doscientos O trescientos dólares En un mes Se pueden conseguir Vaya Pero Lo veo difícil Pero Se puede Se puede hacer Y lo mejor Es que La cuenta La vayas calentando Que no vayas Desde el principio A lo bestia Que vayas Subiendo poco a poco Un mes Cien Otro doscientos Otro quinientos Y así Y así Subiendo Porque si de repente Google Mira Que ya así Deprisa y corriendo Ya subes mucho Ya empiezas a hacer Quinientos Y seiscientos dólares Ya En los primeros meses Puede ser Que lo estés haciendo Muy bien Pero posiblemente No Eso no lo estás haciendo bien Y van a ver Que es lo que pasa contigo Y posiblemente Te van a cerrar la cuenta Entonces es preferible Ir tranquilito Y aunque sea No importa Que no cobres Que no juntes Los cien dólares Dichosos Que tardes tres meses En juntarlos Pero cuando los juntas Los cobras Y los cobras tranquilo Y los disfrutas Todo feliz De que te sirve Querer Generar Quinientos En un mes A mi Yo lo he aprendido Por el lado duro A golpe de palos Que nada De querer ya El primer mes Quinientos O seiscientos Así Porque Posiblemente Para conseguir eso Con un blog Y una cuenta nueva Pues vas a tener Que hacer trampa Porque Si no Sin trampa No sé cómo lo vas a hacer Y posiblemente Te pillen Y no vas a cobrar Entonces es mejor Estar tranquilito No jugar Con las cosas De comer Y Y cobrar Todos los meses Tranquilamente Dormir Y no tener pesadillas Con que Vienen los robots De Google A banearte Y bueno Otra De las cosas Que va a tocar Hoy en día Va a ser Hacer un buen trabajo Con los nichos Con el tráfico orgánico Y con el posicionamiento Bueno Eso es de siempre Desde el principio Solo que ha habido Un tiempo Una especie De edad media Por el medio De los ocultos Que esto ha sido Una locura Y ahora parece Que todo se está poniendo En orden Y se están calmando Algo más las aguas Y ya todos Volvemos Un poco A la cordura Decir No hay que hacer Las cosas bien Y con cuidado Ya nos quemamos Las manos Y algunos Hemos quedado Escaldados Y una cosa buena Es algo que he pensado Que es una estrategia Para completar Los ingresos Con Youtube Vamos a ver Entiendo a veces Que la gente Haga trampas Con los anuncios Y con hacer ocultos Y estas cosas Porque la verdad Es que cada día Está más complicado Que te hagan un clic Lo del tema De Asense Está terrible No hay forma Porque claro La gente ya Se lo sabe de memoria En los anuncios De Asense Y aun por encima Es que son muy repetitivos Siempre están poniendo Los mismos anuncios Si variaran un poco más O algo Pero cuando la toman Con una cosa Que entras a una A determinada página Y te meten la cookie Es que te están bombardeando Todo el día Con lo mismo Entonces claro Acabas hasta Las narices Y no le das clic Al anuncio Porque ya Tienes hasta rechazo Lo están haciendo Un poco mal En ese sentido Van a tener que mejorar Algo el sistema Tanto de De ingresos Para los Para los editores Como también Para ellos A los A los anunciantes Porque Porque están empezando A dejar de funcionar Porque están muy vistos Básicamente Y bueno Pues Ya no queda mucho Que decir Para no empezar A repetirme Y ahora ya sería Ir a cosas En detalle Técnicas En concreto Pero esto no lo voy a Dar aquí en este vídeo Ahora De ahora en adelante Aunque dan algunas filminas Pero Ya sabéis que normalmente Los webinarios Se hacen para Normalmente Vender algún producto Ofreciendo algo de valor Que es el webinario Con una información Determinada Sobre Algún tema Que puede ser Asense Email marketing O Sistemas de afiliados O productos PLR Y al final Del webinario Pues siempre hay Un momento De venta En la que se ofrece Un producto Pues De ahora en adelante Viene la parte publicitaria Que ya En este vídeo Os la voy a ahorrar Y ya haré otro Vídeo publicitario Con ella Entonces Por aquí lo dejo Espero que algunas De las cosas Que he dicho Os hayan llegado Que algunas Os sirvan Y os las hayáis apuntado Y las pongáis en práctica Y bueno Ya veréis el vídeo Publicitario Que Que vende Pues Una membresía Que tengo Que voy ahora Próximamente A renovar Porque ya tiene Muchas cosas Que están anticuadas Sobre todo Porque han muerto Justamente por esto Por la muerte De los ocultos Pues Hay muchas técnicas De cuando era Sensecast Y así Pues que ya Que ya no pueden servir Ahora ya hay que hacer Las cosas de otra manera Además He utilizado mucho Material ajeno Que he comprado Así con derechos De reventa Cursos Y así Y estoy pensando En hacerlo más Con un material Mío propio ¿No? Es una membresía Que tengo Que se llama Asen recargado Y es la que Os presentaré En el siguiente vídeo Ahora os dejo Descansar un poco La cabeza Que hablo mucho Hasta la vista